¿Qué clase de cicatrices puede dejarte un atentado? Todo depende del cuadro. El Gilguero es una película basada en el best seller del mismo nombre sobre las aventuras de un chico que pierde a su madre en un atentado en el Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Qué te pareció? Me parece que la premisa de la película es muy interesante. El problema es que la ejecución no es buena. Es muy irregular la película, se siente muy larga, el elenco está bueno, pero de alguna manera no alcanza nunca a amarrar completamente la temática del cuadro, por ejemplo, el cuadro en cuestión, se pierde. No sé, me dejó con muchos sentimientos encontrados. Estoy de acuerdo contigo. Creo que esta historia, que es muy interesante, hubiera funcionado mejor como una miniserie de varios capítulos en lugar de una película, porque hay algunos episodios de la historia que transcurren demasiado rápido, que no te dan tiempo ni siquiera de digerir lo que está pasando. Creo que tiene presencias interesantes como Nicole Kidman, que está muy bien en el papel de la madre sustituta del chico, pero a final de cuentas la película te queda debiendo. Si ustedes son fans del libro, quizás les puede funcionar un poco más, ya que van a poder entender los huecos que dejaron ahí. ¿Y dime, la ves o no la ves? Pues yo la verdad es que sí la veo, simplemente por Nicole Kidman, porque me encantó su trabajo. La verdad es que yo no la veo, porque creo que es una película que te queda debiendo, aunque la historia es muy interesante. Como le fue en otros sitios, tenemos que ahorrar tanto medios, tiene un 27% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 40%. Queremos estar en contacto con ustedes, díganos qué les parece esta película y el resto de las películas de las que hablamos en este programa. En Facebook y en Twitter estamos como La Veo o No La Veo. Pues suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma, aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros, nos vemos en el cine.